La luz llegó a mis ojos Fueron muchos valles de inseguridad Los que crucé Fueron muchos días de tanto duda Pero al fin llegué Llegué a entender Que para esta hora he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos Yo me vi Para esta hora he llegado Aunque me ha costado creer Entre sus planes para hoy Y nunca imaginé que dentro de su amor Y dentro de sus planes me encontrará yo Fueron muchas veces que la timidez Me lo impidió Fueron muchos días de tanto duda Que el fin llegué Y entendí que para esta hora he llegado Para este tiempo nací En sus propósitos eternos Yo me... Para esta hora el Señor te ha llamado Para esta hora hemos llegado Para este tiempo el Señor Nos ha llamado Nos ha predestinado Señor Gracias Padre Damos las gracias a nuestro Padre Por su llamado Santo Por abrir nuestros ojos Por atraernos con lazos de amor A su camino Gracias Padre Por hacernos partícipes De sus propósitos eternos Como lo dice allí la canción Tú nos haces partícipes Padre de estos propósitos Y para esta hora Fuimos llamados Y es una bendición Mis amados Es una honra Que nos predestinó Para este tiempo Por eso bendecimos Su Santo Nombre Por sus benditos planes A los cuales hemos sido llamados Damos toda gloria Toda honra Y toda alabanza A nuestro Padre bueno Porque Él es fiel y justo Y para esta hora Te ha llamado Mi hermano y mi hermana Es una bendición Estar delante de su presencia En este día Yo le doy las gracias al Señor Le pido que disponga su corazón Que abras tu corazón al Señor En esta hora Y te dispongas Para lo que Él tiene Para impartir Porque el Señor Está impartiendo Mucha palabra en este tiempo Y no queremos ser Menospreciadores De lo que el Padre Tiene para nosotros Amén Yo los bendigo Los saludo Para mí de verdad Que es un privilegio Compartir nuevamente La palabra Del Señor Para mí es una honra Siempre me pasa Como experiencia personal Que cuando la pastora Cristina me pide Que traiga la palabra Siento un temor Pero primeramente Un temor reverente Un temor santo Porque la palabra del Señor Es sagrada También hermanos Es algo que debe tomarse Con toda reverencia Por eso pues Siempre Y también Claro Temor natural Es normal No estamos acostumbrados Tal vez a estar Acá compartiendo la palabra Todo el tiempo Pero es una bendición Y es una honra Y por eso Mis hermanos No menospreciemos Los instrumentos Que el Señor Está utilizando No menospreciemos Las vasijas Que el Señor Está llenando En este tiempo Que Él está Compartiendo En cada uno De nosotros Y Él quiere Seguir hablando Y seguir usando Sus instrumentos En este tiempo Por eso Debe tomarse Con toda reverencia Su palabra Y es muy triste ¿Cierto? Cuando no se le da El verdadero valor A lo que es Estudiar y enseñar Las escrituras A veces Se toma Tal vez Como un libro más O O se busca Muchas veces Como nuestro Razonamiento humano Se busca Estudiarlo Con nuestra mente Tal vez Con inteligencia Humana Pero Se pone De lado Tal vez Al Espíritu Santo Que es lo primordial En este tiempo A lo cual Debemos acudir Siempre Siempre Mis hermanos Siempre Debemos Buscar Primeramente La intimidad Al Espíritu Santo Al Señor Para que Él sea Hablando A tu corazón Y confirmando Cada Palabra Que salga De tu boca Cada Palabra Que Él permita Que tú debas Compartir Aún Tal vez Con tu vecino Con tu hermano Con tu familiar Que el Señor Sea abriendo Tu boca Y llenando De sus palabras Que las ponga En tu corazón Y las puedas Impartir Amén 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 La palabra En este tiempo Bueno Y en estos días Le pedía mucho Al Espíritu Santo Que me mostrara Y pues me hiciera sentir Que era lo que debía Compartir Había pensado Tal vez En otra palabra Pero bueno Ustedes saben Que el Espíritu Santo Es el que Se enseñorea El que Queremos entronar Y Él es experto Cierto Mis hermanos Es experto En cambiarnos Los planes Porque Nosotros Pensamos En nuestras propias Fuerzas A nuestra manera Y lo que Y no lo que Él quiere impartir Entonces Amén Para mí fue una bendición Que el Señor Confirmó nuevamente Esta palabra Y Y esto es una bendición Porque Nos hace Repender Solo de Él Para que no seamos Como les decía Sabios Tal vez En nuestra propia Inteligencia O nuestra propia Sabiduría Sino que el Espíritu Santo Se mueva libremente Entonces Mis hermanos Es una bendición Esos tiempos Que el Señor Está Permitiendo En su presencia Las oraciones La intercesión Todo Todo es una bendición Porque el Señor Está disponiendo Los tiempos Él está disponiendo Su iglesia Está despertando Un pueblo Que se apercibe Que se apercibe Los tiempos Cierto Y Y Él Está levantando Esa iglesia La está despertando Así que En esta mañana Mis hermanos Quiero compartir Acerca de De Precisamente Esto que el Señor Está haciendo En En este tiempo Él está queriendo Levantar Y presentar Su iglesia A las naciones Él ha hecho Un llamamiento Santo A cada uno De nosotros Podemos reconocer Siempre eso Que es el Señor El que nos ha llamado Y que este es el tiempo En el que el Señor Quiere levantarte Mi hermano Lo sentí ardiendo En mi corazón Y te lo digo Hoy El Señor Quiere hoy Levantar su iglesia Y a presentarla A las naciones Así que Disponte Y dispón tu corazón Siempre Y deja que el Señor Sea el que El que te levante Para que tú seas Revestido Revestida De Cristo Que tus vestiduras Sean blancas Como el Señor Quiere Tiempo Tiempo en que Él quiere Que su iglesia Este preparada Y que sea Atavíe De lo suyo Que sea Ataviada Pero algo Muy importante Que El Señor Hablaba A mi corazón Es que El Señor Quiere Revestir Su iglesia De amor Para que Mis hermanos Para levantar Y restaurar Aún A los que El Señor Sigue llamando ¿Cierto? Porque Sabemos que El Señor Aún sigue allí Llamando Un pueblo Que está Tal vez Tal vez Adormecido Aún Así que Ese amor Nos levantamos En ese amor ¿Y cuál es ese amor Que nos imparte El Señor? Este amor Que cubre Multitud De faltas Multitud De errores Y que esto Sea visible En las naciones De la tierra Aleluya Así que Vamos en esta hora A recordar Sobre el libro De Esther Que tal vez Muchos lo hemos estudiado Y no sabemos Tal vez la historia De la reina Esther Pero el Señor En esta hora Quiere hablarnos A profundidades ¿Cierto? Llevarnos más A profundidad Acerca de 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 este libro Así que Sabemos y recordamos Cuando el rey Quiso presentar A Basti Ante todos Pero Pero ella Se negó ¿Cierto? Y luego Pues a causa De esto Esther Vino a ser elegida La nueva reina Amén Entonces Iniciamos La palabra Del Señor En aquellos días De Azuero El Azuero Que reinó Desde la India Hasta Etiopía Sobre ciento veintisiete Provincias Que en aquellos días Cuando fue afirmado El rey Azuero Sobre el trono De su reino El cual estaba En Susa Capital del reino En el tercer año De su reinado Hizo banquete A todos sus príncipes Y cortesanos Teniendo delante de él A los más poderosos De Persia Y de Media Gobernadores Y príncipes De provincias En el cuatro dice Para mostrar Él Las riquezas De la gloria De su reino El brillo Y la magnificencia De su poder Por muchos días Ciento ochenta días Y cumplidos Estos días Hizo el rey Otro banquete Por siete días En el patio Del huerto Del palacio real A todo el pueblo Que había en Susa Capital del reino Desde el mayor Hasta el menor El pabellón era De blanco Verde y azul Tendido Tendido sobre cuerdas Tendido sobre cuerdas De lino Y púrpura En anillos De plata Y columnas De mármol Los reclinatorios De oro Y de plata Sobre los Losado De porfido Y de mármol Y de alabastro Y de jacinto Y daban a beber Las mujeres En la casa real Del rey Azuero Y aquí en el 10 Algo muy importante En el séptimo día Estando el corazón Del rey Alegre Del vino Mandó a Siete eunucos Que servían Delante Del rey Azuero Que trajesen A la reina Basti A presencia Del rey Con la corona Regia Para mostrar A los pueblos Y a los príncipes Su belleza Porque era Hermosa Más La reina Basti No quiso Comparecer A la orden Del rey Enviada Por medio De los eunucos Y el rey Se enojó mucho Y se encendió En ir Amén Allí más abajo En el 19 Nos dice que Él consultó Como con Los sabios De la casa Que él consultaba Siempre Y eso le decían Si parece bien Al rey Salga un decreto Real De vuestra majestad Y se escriba Entre las leyes De Persia Y de Media Para que no sea Quebrantado Que Basti No venga más Delante del rey Azuero Y el rey Haga reina A otra Que sea Mejor Que ella Amén Vamos a dejarlo acá Más o menos El señor Nos quería mostrar El enfoque Y entrar En el contexto Así que mis hermanos Aquí podemos ver Como Como Basti Se niega A presentarse Al rey Y el rey Pues se enoja Y consulta A sus sabios Y entre ellos Deciden elegir O sea Que sea destituida Este Basti Y deciden elegir A otra reina Que más adelante Vamos a ver Que fue la reina Esther Y hermanos En este día Quiero hablarles Acerca De Esther y Basti Quiero Quiero Hacerles Mostrarles Lo que Tipifican Estos dos tipos De Ellas tipifican Dos tipos De iglesias Así que Les quisiera Les quisiera hablar Acerca de De lo que Tipifican Y que lo estamos Viendo tal vez Más claro En estos tiempos Así que vamos a ver Por qué Por qué lo digo Basti Es aquella iglesia Que se ha enaltecido ¿Cierto? Que se ha entretenido En los asuntos De este mundo Y no ha atendido El llamamiento Que el señor Le hizo Es esa iglesia Altiva y orgullosa Envanecida En sí misma Que hacía Sus banquetes Por sí misma Como lo vimos allí Ella se hizo Banquete Con sus Con sus mujeres Y no atendió Al rey Ella está llena De una autosuficiencia Y avergonzó Sin temor Al rey Amén Basti Es la iglesia Basti También representa Esa iglesia Que Dios Hermoseó Para que viviera Para él ¿Cierto? Pero no lo hizo así Es una iglesia Que fue opulente Arrogante Que se creyó Autosuficiente Que no se sujetó Ante el rey Sino que Se envaneció Como en su hermosura Y en su riqueza Y estaba muy confiada En sí misma Esa iglesia Que cree servir a Dios Pero está sin Dios Y sin su aprobación Vean lo delicado Que es esto Está lejos de Dios Esto lo vemos Claramente Y es muy triste Mis hermanos Porque la iglesia En este tiempo Podemos ver Que ha estado así Y puede sonar Muy fuerte Pero la verdad No se puede ocultar ¿Cierto? Vemos como en la iglesia En este tiempo Se ha enredado Con el mundo Tal vez Se ha unido Con el mundo En vez de hacer Diferencia Con el mundo Se ha unido A él Hay mucha Apariencia De piedad Pero verdaderamente Se ha dejado El Espíritu Santo De lejos Eso es la autosuficiencia ¿Cierto? Cuando dice No necesitar Perdón Del Espíritu Santo Y se cree muy sabia En su propia En su propia sabiduría Y ella se ha llenado De humanismo Tal vez de solo Teología Lo vemos mucho ¿Cierto? De cursos Capacitaciones Para el hombre Pero la palabra Y la sabiduría divina Se hicieron a un lado Y es muy triste Pero así lo vemos Mis hermanos Tanto que Que ya casi Ni se consulta La Biblia Tal vez Se pone por delante Muchas veces Muchas nuevas Revelaciones Se colocan Nuevos libros Que el profeta Que el apóstol Y mis hermanos La verdadera Y la esencia Que es Cristo Se ha dejado Su palabra Se ha hecho a un lado Así que Bendiciones ¿No se escuchan O solamente Soy yo? Qué pena Amén ¿Me confirman? Qué pena Yo escucho ¿Se escuchan? Yo sí Yo sí Amén Salen todas Por cariño Y vuelven Sí, porfa Puedes salir Y volver a ingresar Muchas gracias 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 mi May Es bella Entonces mis hermanos Les hablaba Que Amén Gracias Se ha hecho Sabio En su propia Sabiduría ¿Cierto? Tal vez con nuevas Revelaciones Con Con nuevas Palabras Con Con profecías Pero Pero Lo del Señor Se ha hecho A un lado Y solo Que Que vemos Mucho Solo piensa En enriquecerse Así que Mis hermanos No podemos No podemos ser No podemos ser ajeno A esto ¿Cierto? A esa iglesia Que está en estos Últimos tiempos Por la cual El Señor ¿Qué está haciendo? Se está preparando Una Esther Vamos a ver Por eso ¿Qué tipifica ¿Qué tipifica Esther? Esther Esther es ese tipo De iglesia Humilde Y sencilla De corazón Dispuesta A presentarse Ante su rey Ante el Señor Es esa Esther ¿Cierto? Ese pueblo Que el Señor Está en su inmensa Misericordia Apartando Entre las naciones De la tierra Un pueblo Que como Como esta Esther Fue puesta en el reino En el tiempo justo Así este pueblo Está siendo apartado En el tiempo justo Mis hermanos Por eso te lo digo El Señor Está levantando En esta hora Su iglesia En este tiempo justo No es casualidad Está santificada Está siendo santificada Por Dios Hasta formar a Cristo En su vida En su carácter Es este pueblo Que vive anhelante Y ferviente De las buenas obras Sujeto y obediente En todo al rey ¿Cierto? Y quien es nuestro rey Nuestro Señor Jesucristo Así que Por esto Sustituye Y ocupa El puesto de Basti Esther Es ese pueblo Mis hermanos Esther Es ese pueblo humilde De origen desconocido ¿Cierto? Esther venía De origen desconocido Y que está En el anonimato Allí Preparándose Y formándose En lo secreto Lo que el Señor Quiere en este tiempo Mi hermano Que sea así Preparado Preparado tu corazón Allí en lo secreto En esa intimidad Y seas formado Allí en lo secreto Que sea Ataviada Por el Santo Espíritu de Dios Que solamente El Espíritu Santo Sea el que le guíe El que le instruye El que le enseña ¿Cierto? No ningún Ninguna palabra Extraña Ningún incienso Extraño ¿Cierto? Y santifica Por medio Del proceso Así que el Señor Nos santifica también Por medio del proceso Y sobre todo Es esa iglesia Quien se levanta A interceder Mis amados Pues será Escuchada A favor de todo Un pueblo Como lo fue Esther Por eso en esta hora El Señor Nos llama Como es Esther Que nos levantemos A interceder Por su pueblo No solo nos quedemos Tal vez mirando Y si la iglesia Está mal Está destruida Mira Los tiempos Son peligrosos Si Vemos tantas Catástrofes Tanto Con esto de la pandemia Con tanta necesidad Y nos quedamos allí Autocontemplándonos Y mirando No, el Señor Quiere que te levantes En este tiempo Porque está siendo Escuchada La oración De su iglesia De esa Esther Está siendo Escuchada A favor de un pueblo Cierto Como lo fue Como lo fue Esther En ese tiempo Que fue escuchada Por el Rey Cuando intercedió Por su pueblo Y esa iglesia Mis hermanos Es una bendición Porque esa iglesia Es el remanente Santo del Señor Al que nosotros Somos llamados Cierto Una bendición Una honra Mira cuánta honra Nos ha dado Hermanos El Señor Mira cuánto privilegio Nos ha dado El Señor Que en ese tiempo Por eso te levantes Y atiendas Ese llamado De tu Señor Ya no te niegues Más a ese llamamiento Seas tú Dejándote limpiar Y puedas ser Instrumento útil En las manos Del Señor Porque el Señor Necesita instrumentos En este tiempo Para ir Y llevar De lo suyo Porque hay mucha Necesidad Mis hermanos Lo vemos cada día Lo vemos alrededor Cada día De nosotros Cierto Así que Es esa iglesia Cierto Aleluya A su nombre Así que bueno Mis hermanos También quiero Compartirles Unas cuatro etapas De la vida De Esther Cierto Que Cada una De estas etapas Es reflejada En nuestra propia vida Vamos a verlo Y nos vamos a sentir Allí Identificados También La primera etapa Que el Señor Hablaba a mi corazón Era Es la etapa De huérfana Allí en Esther Dos siete Nos dice Permíteme un momento Esther Dos siete Nos dice Su palabra Y había criado A Hadassah Es decir Esther Hija de su tío Porque era huérfana Y la joven Era de hermosa figura Y de buen parecer Así que cuando su padre Y su madre murieron Mardoqueo La adoptó Como hija suya Entonces En esta primera etapa Es la etapa De huérfana Y refleja El tiempo En que nosotros Fuimos huérfanos En el mundo Cierto Lo digo En el sentido espiritual Tal vez natural También algunos Hemos sido huérfanos En lo natural No sé Tal vez no es mi caso Pero Pero algunos hermanos Sí Pero también lo digo En el sentido espiritual Cuando fuimos huérfanos Aquí quiero hacer Un énfasis En que todos somos Criaturas Cierto De Dios Para ser hijos Pero para ser hijos Perdón Tuvimos que recibirlo Y creer Como dice En Juan Uno doce Que nos dice La palabra del Señor En Juan Uno doce Más a todos Más a todos Los que le recibieron A los que Creen en su nombre Les dio potestad De ser Hechos hijos De Dios Amén Allí podemos ver Que el Señor Nos hace hijos Nos quita esa Nos quita esa Orfandad Ya no somos huérfanos Hermanos En Efesios 2 También nos dice En aquel tiempo Estabais sin Cristo Alejados De la ciudadanía De Israel Y ajenos A los pactos De la promesa Sin esperanza Sin Dios En el mundo Entonces Mis hermanos Nosotros también Estuvimos huérfanos Pero mira lo que dice Aquí En Romanos 8.15 También No voy a estar leyéndoles Estas Estos versículos Mis amados Si ustedes desean Buscarlos Pero Pero yo se los voy a estar Leyendo Porque el Señor Me da varios versículos En diferentes partes Amén En Romanos 8.15 Nos dice Pues no habéis recibido El espíritu de esclavitud Para estar otra vez En temor Sino que habéis recibido El espíritu de adopción Por el cual Clamamos Abba Padre Que privilegio Cierto Nos dio nuestro Señor El ser llamado Sus hijos Y poder decir Abba Padre Papá amado Cierto Nuestro papá Por eso debemos Apropiarnos de esto Y levantarnos En su poder Así tal vez En lo natural No tengamos padres Como ya se los decía Mira Mira la promesa Hermosa De nuestro Señor Que nos recibe Como hijos Podemos decir Abba Papá Así que Que tal vez Si no has tenido Padres naturales El Señor Te dice Que te levantes En esa promesa Cierto Y él es nuestro Padre Celestial Que lo llena Todo Lo suple Todo Esther No hubiese podido Ser reina Si seguía abrazando Tal vez Su orfandad Cierto En el corazón Tal vez ella tenía Esa orfandad Pero Ella sabía que había Un llamado Cierto Una asignación De Dios Que debía ser Asumida No podía quedar Cautiva De un ayer Sino que ella Debeía avanzar Al propósito santo Por el cual fue llamada Amén Mis hermanos La segunda etapa Que les quiero compartir Es esta misma etapa La primera La orfandad La segunda De adopción Que tal Y vamos a acercar La adopción Esther Esther fue adoptada Por Mardoqueo Cierto Un familiar Jesús también Se tuvo que hacer humano Para poder adoptarnos Vino a este mundo Para que todo esto Sucediese Y pudiéramos ser Llamados hijos de Dios Y en esta etapa Ocurren Varias cosas Importantes Pero Pero quiero mostrarles Dos también Es muy probable Que A Hadassah Se le cambió El nombre A Esther Cierto Porque ella Era llamada Hadassah Y fue un cambio De nombre Que tuvo Se llamó Esther En este acontecimiento De adopción Pasó esto La Biblia también dice Que a todos Los vencedores En Cristo Se nos dará Un nuevo nombre Que nadie Conoce Esto allí En Apocalipsis Dos diecisiete Lo podemos Lo podemos ver Claramente Y otra Segunda cosa Es que Se levanta Es que Que ocurre Es que se levanta Un acta de adopción En los cielos Cierto Cuando venimos A los pies De Cristo Así que Mi hermano Tú ya eres Adoptado Por el Señor Ya eres Hijo del Señor Créelo Y Afírmate En esa palabra Por eso No estar más allí Tal vez Sentirnos menos Menos preciados Sino apropiarnos De esa palabra Y gozarnos En que Tenemos un Padre Celestial Con Amén Con todos los Deberes y derechos De nuestro Padre Perdón Una etapa Tres Que les quería hablar Es la etapa De la elección En Esther En Esther 2 2 Esther 2 2 Nos dice Y dijeron Los criados Del rey Sus cortesanos Busquen para el rey Jóvenes Vírgenes De buen parecer Esa es la etapa En la que nos encontramos En este tiempo ¿Cierto? Es esta etapa De elección Es donde Muchos están siendo Llamados Mis hermanos Y poco los escogidos Como lo dice Mateo 22 14 Son muchos Los llamados Más poco Los escogidos Y Dentro de esto Quiero hablarles Otros puntos Importantes Que es Lo interesante De este proceso De elección Es que En ese tiempo Digamos Todas las llamadas Tenían que esperar Un año Entero Para ver al rey Entonces Esto de que nos habla Hermanos Esto nos habla Del proceso De espera En el cual También nos encontramos Todos Sabemos que hay un rey Pero no le hemos visto Cara a cara Certos santificados Cara a cara O no Estamos en un proceso De espera De ver cara a cara A nuestro padre Pero él nos dejó A su espíritu santo Él nos dejó Y rompió El velo Y que nos Que nos lleva A entrar Al lugar santísimo A sentirle cerca En intimidad Con él ¿Cierto? Mientras él vuelve Por su iglesia Está Está Nos acerca Al padre Mientras él Regresa También Otro punto Importante Era que las mujeres Tenían que pasar Seis meses Con óleo De mirra Cuando estudiamos Allí Lo que es la mirra También Te das cuenta Que la mirra Es amarga ¿Cierto? Hemos leído Que la mirra Era utilizada Para purificarse Entonces ¿Esto qué nos Quiere decir? Que la ser Que va a salir De este proceso Va a tener Que pasar Momentos difíciles Mis hermanos Hasta el punto De persecución Tal vez ¿Cierto? Momentos de prueba De procesos Que la santificarán Eso nos santifica Para presentarnos Ante el rey Inclusive La iglesia Esmirna Del apocalipsis Ese significa Amargura Por eso el Señor Dejó dicho En Juan Dieciséis Treinta y tres En el mundo Tendréis aflicción Pero confiad Yo he vencido Al mundo Amén Así que no te sorprendas Mi hermano De las diversas pruebas Que pasas Siempre un propósito Más grande Siempre está el Señor Allí Purificándote Procesándote Para que seas Santificada Para verle ¿Cierto? Porque es en ese proceso De espera Que estamos Santificándonos Ataviándonos Para ver al Padre Amén Amén En lo cual Vosotros Os alegráis Aunque ahora Por un poco De tiempo Si es necesario Tengáis que ser Afligidos En diversas pruebas Para que sometida Y eso Que nos representa Que nos tipifica La presencia De Dios ¿Cierto? En la vida Del creyente Esto Es la vida Cristiana Que No va a ser Solo pruebas ¿Cierto? También hay tiempos De refrigerio De la dulce Presencia De nuestro Señor Que eso es lo que El Señor Quiere hacer En esos tiempos También Que experimentemos Que nos acerquemos A Él Y que nos permita Sentir Su presencia Porque Dice así En tu presencia De plenitud de gozo Delicias A tu diestra Para siempre ¿Cierto? Mis amados Allí en el Salmo 16 11 Así que Que es una bendición Otro punto Importante Que quería nombrarles Es En este periodo De elección Todas las vírgenes Estaban Al cuidado Del eunuco Del rey ¿Cierto? Del eunuco Y mira que casualidad No, yo sé que no es casualidad Mira el nombre De este personaje Es Hegay Hegay Y él era el encargado De darle A todas las jóvenes Sus atavios Y cuidados Para alistarlas Para el gran día Y mira que interesante ¿Cierto? El nombre Hegay Significa Venerable Alguien que merece Mucho respeto De lo que Significa También a todos Nosotros Que hemos sido Llamados Nos dejaron Al cuidado Del Espíritu Santo ¿Cierto? El Espíritu Santo Está en nuestro cuidado Está encargado De darnos Nuestros atavios Espirituales Y él también Es el encargado De instruirnos En el proceso De espera En esta tierra Aleluya Estos eran Como unos puntos Importantes Que quería mostrarles De la preparación De Esther Que también Representa La preparación De la iglesia De nosotros En este tiempo Muchos También Alguna vez Nos preguntamos ¿Pero cómo hizo Esther Para ser escogida? ¿Cierto? Tal vez Nos ha llegado Esa pregunta Cómo hizo Ella Para que fuese Escogida Entre tantas Porque eran Muchas Las que se Presentaron Delante Del Rey Pero entonces La Biblia Nos dice Allí en Esther 3.15 Que Esther No procuró Ninguna cosa Sino la que Egay Le dijo Así que La Esther Que se irá Con el Rey Es aquella Que supo Aprender a Escuchar Al Espíritu Santo ¿Cierto? Porque El Eunuco Representa Al Espíritu Santo Para nosotros Era Esther Solamente Escuchaba Lo que Él le decía Y no procuró Ninguna cosa Sino lo que Él le dijo Y obedeció ¿Cierto? Así que Nosotros Debemos Aprender a Escuchar Al Espíritu Santo Debemos Aprender a Ser guiados Solo por El Espíritu Santo Y Obedecer En todo Al Señor Su Guianza Total En Lucas 2 En Lucas 2 Perdón 25 27 Podemos Recordar Allí Una historia También Muy hermosa Que fue La de Simeón Él es Un ejemplo De aquel Grupo Que estaba Preparado Para la Primera Venida Del Señor ¿Cierto? A los que Ya Tal vez Hemos Estudiado A Simeón Y esa Palabra Tan hermosa Y entonces Aquí les Quiero Nombrar Rápidamente Como Él Se Había Preparado La Biblia Nos Dice Que Él Tenía Tres Cosas Tenía El Espíritu Santo Que Estaba Con Él Tenía El Espíritu Santo Que Tenía Comunión Con Él Y Simeón También Se Dejaba Mover Únicamente Por El Espíritu Santo ¿Ven Mis hermanos? Por eso Lo mismo Va a ser Para Los que Van a ser Parte De Su Segunda Venida El Espíritu Santo Necesita Estar Como Sello En Nosotros Necesitamos Tener Comunión Con El Espíritu Santo Y Y Dejarnos Mover Por El Espíritu Santo Solamente Es así Como Como Agradaremos El corazón Del Padre Siendo Obedientes Dejando Ser Esa Iglesia Que Se Deja Llenar Del Espíritu De Su Guianza Total En Plenitud De Solamente El Movimiento Del Espíritu Santo Cierto Amén Y Y Una Cuarta Etapa Es Ver A Esther Como Reina En Esa Etapa Es Cuando Coronan A Esther Como Reina Lo Mismo Pasará Con Aquellos Cristianos Que Dejaron Al Espíritu Santo Obrar En Sus Vidas Cierto Así Que Mira Mi Hermano Cuanta Honra Cuanta Honra Nos Dado El Señor Con Esta Elección Porque Él Extendió Su Cetro Cierto Le Extendió Su Cetro Y Nos Hizo Un Llamamiento Santo Él Hizo Este Llamamiento Santo Sobre Tu Vida Así Que Es Una Honra Muy Grande Un Privilegio Muy Hermoso Así Que Un Día Se Descubrirá Cuanto Nos Hemos Dejado Trabajar Por El Espíritu Santo Quiero En Apocalipsis 3 11 Nos Dice Aquí Yo Vengo Pronto Retén Lo Que Tienes Para Que Ninguno Tome Tu Corona Cierto Ese Es El Tiempo Mis Hermanos Este Es El Tiempo No Hay Que Dudar Más Hay Que Levantarse En El Poder Del Señor Y Caminar Por Sus Sendas Aunque A veces Parezca Que Nada Pasa Tal vez Que Nada Sucede El Señor Te ha Elegido Con Un Propósito Santo Para Estos Últimos Tiempos Que Son Muy Peligrosos Los Tiempos Son Peligrosos Sobre La Tierra Mis Hermanos Hemos Visto Y Se Ha Hablado Mucho El Señor Nos Vuelve Y Nos Habla Y Nos Muece Y Nos Deja Ver Cada Día Durante Este Año Lo Tremendo De Su Justicia Divina Que Ha Venido Sobre La Tierra Ha Venido A Juzgar La Tierra Así Que Son Tiempos Muy Peligrosos Mis Hermanos Que El Señor Ha Venido A Juzgar La Tierra Y Por Eso Debemos Levantarnos Ya Ya No Ir Para Atrás Sino Para Adelante Seguir En Su Proceso Y En Su Camino Para Para Seguir Siendo Limpios Y Podamos Ser Instrumentos Que El Señor Utilice Ya Por Último Quiero Quiero También Que Veamos Un Poco En Más A Fondo La Honra De Su Llamamiento Para Terminar En El Salmos 92 12 14 Allí Nos Dice La Palabra Del Señor El Justo Florecerá Como La Palmera Crecerá Como Cedro En El Líbano Plantados En La Casa De Jehová En Los Atros De Nuestro Dios Florecerán Aún En La Vejez Fructificarán Aleluya Hermosa Esta Palabra Cierto Estarán Vigorosos Y Verdes Aleluya Entonces Acá Quiero Acá Nos Habla Del Cedro Del Liban Yo Quiero Hablarles Un Poco De Este Árbol Cierto Les Recomiendo Tal vez Los Que No Han Tenido La Oportunidad De Estudiar Sus Características Que Las Estudien Mis Hermanos Es Muy Hermoso Lo Que El Señor Nos Muestra Con Esto Y Ustedes Saben Que La Palabra Siempre Nos Compara Con Árboles Cierto En Muchas Ocasiones Pero El Cedro Del Líbano Tiene Algo Muy En Particular Y Es Que La Semilla Se Siembra Y Esa Semilla Dura Siete Años Creciendo Para Abajo O sea Crece Crece En Raíz Va Haciendo Siete Años Mis Hermanos Siete Años En Raíz Y Si uno Mira Por Encima Efectivamente No No Va Haber Nada Y Aquella Persona Que Tal Vez No Conozca Puede Decir Bueno Aquí No Veo Nada No Pasa Pasan Los Años Y Pierde Tal Vez La Esperanza De Que Algo Florezca Pero El Va Creciendo Creciendo Allí A raíz Echando Raíz Puede Llegar Hasta Unos Cuarenta O Cincuenta Metros Hacia Abajo Así Que Mientras No Vemos Nada Por Encima Las Raíces Debajo Van Buscando Piedras Mira Lo Tremendo Ellas Van Echando Echando Raíz Y Ellas Van Buscando Piedras Piedras En las Cuales Se Agarra Cierto Se Afirma Se Va Fortaleciendo Se Va Esa Raíz Se Agarra Y Se Agarra De La Piedra De Lo Firme De Lo Seguro Pero Llega Un Momento En El Año Ocho Que Comienza A ver Un Brotecito Allí Un Brotecito Para Arriba Cierto Y Ese Cero Mi Hermano Que Estuvo Siete Años Creciendo Hacia Abajo Echando Raíz Fundamento Haciendo Su Raíz Fuerte En La Roca De Repente Como De La Nada Brota Y Empieza A Crecer Y Sabes Que Mi Hermano Este Árbol Durante Cincuenta Años Crece Y Crece Y Crece Increíblemente Crece Durante Cincuenta Años Y Puede Durar Hasta Dos Mil Años Lo Increíble Que Es El Señor Por Eso No Es En Vano Compare Sus Hijos Cierto Con Con El Cedro Del Líbano Es Una Bendición Porque Que Fue Siete Años Echando Raíz Raíz Para Firmarse Raíces Porque La Roca En La Roca Se Afirmó Así Que Dura Dos Mil Años Tal Vez Por Ahí Podamos Ver Que En La Época De Jesús Se Haya Plantado Un Árbol Y Este Viejito Este Envejecido Pero Pero Hermanos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sucedió esto? Porque hizo un trabajo de raíz De profunda firmeza Que le mantiene firme Todos esos años Y así es el justo Por eso el Señor Compara aquí El justo El justo Crece Echando raíces Fundamentos El justo Crece Agarrado De la roca Que es Cristo Y después Echa para arriba ¿Cierto? Comienza a brotar Comienza a salir Durante años Tal vez no pasa nada No se ve nada Tal vez la gente Menosprecia Lo que está germinando Allí En lo secreto En la intimidad En la prueba ¿Cierto? Todo lo que pasa El justo Se ve en el proceso El justo Es hermoso Porque esa comparación No es en vano El proceso Pero hermano Te digo algo El día Llega el día En que esa espera Termina Y florece Y sale a la luz A la vista De todos Y el proceso Que parecía Interminable Para nosotros Tal vez Por fin Es visible Mis hermanos Por fin Es visible Así que el Señor Habla hoy A tu vida Mi hermano Y yo siento Siento su presencia Siento su voz Y Él dice No es en vano No es en vano Mi hermano No es en vano Lo que está haciendo hoy No es en vano El proceso No es en vano Porque Él te está pasando Tú debes entender Los tiempos Y saber que no es en vano Esos Esos fundamentos Que tú estás formando En la roca No han sido en vano Tú estás formándote En la roca Que es Cristo Y el Señor Estuvo trabajando allí En lo secreto En la intimidad Como con aquel Samuel ¿Cierto? Que llama y despierta Y dice En esta hora En esta hora Te levanta Él sigue formándote Allí donde solo Tal vez Él puede ver Tus lágrimas ¿Cierto? Tus anhelos Tus debilidades En los cuales Él se fortalece Arreluya O Rabacaya Ita Rabacaya Mamakia Rabacanda O Rabacaya Ita Rabacaya Donde eres fortalecido Para el día El Señor hoy te fortalece O Rabacaya Mamakia Rabacaya Mamakia Rabacanda Y mi hermano Este es el día Esta es la hora Que el Señor Tiene preparada Para ti El Señor Habla fuerte A mi corazón Y siento Su presencia Porque No sé hermano Tú que estés pasando Yo no lo conozco Pero el Señor Lo conoce El Señor Conoce Tu proceso El Señor Se ha visto Tus lágrimas El Señor Se ha visto Que tú has derramado Allí Lo que tú Estás derramando Allí Tu corazón Y Él te dice Que para este tiempo Llegaste ¿Cierto? Como Como lo decía La canción Que para esta hora Hemos llegado Y para este tiempo Nacimos Y en sus propósitos Eternos Nos vimos Ese es el tiempo De su visitación Mi hermano Es el tiempo Que el Señor Está despertando Tu corazón Para que ya seas visible Y florezca Y que lleves Mucho fruto Porque a la verdad La mieza es mucha Y los obreros Pocos El Señor Quiere estos Verdaderos siervos Esos verdaderos siervos Mis hermanos Esos siervos Dispuestos A llegar a los corazones A los corazones De aquellos Que tal vez Están perdidos ¿Cierto? Aquellos corazones Heridos Ofendidos Aquellos que luchan En cárceles En adicciones Mis hermanos Solo Dios Conoce Dios conoce Dios conoce Cada situación En esta hora Y Él quiere llegar A esas cárceles Él quiere llegar En esas adicciones A esas depresiones Aquellos que Que se están Que se entretuvieron En sus caminos Y dejaron En el camino Del Señor Aquellos hijos Pródigos Él necesita Por eso Corazones Dispuestos Que revelen Su amor Que sean Instrumentos Que el Señor Que el Señor Pueda usar En sus tiempos Peligrosos Porque se sabe Mis hermanos Que el tiempo Se ha cortado Y Él ya viene Por su iglesia Pero nos es Necesitario Revestirnos De su poder Y levantarnos Como nos ha venido Hablando Todos estos días ¿Cierto? Mujer Barón Levántate En el poderoso Nombre de Jesús Levántate Por tus generaciones Levántate Aún por los que Tú no ves Que Si tú los ves perdidos Tal vez El Señor Los conoce El Señor Sí los conoce Tú tienes que levantarte En el poder del Señor Por ellos Por tus familiares Amigos Por aquellos que tú No tienen una esperanza Tal vez Pero el Señor Sí les conoce Así que levántate En esta hora Levántate En el poderoso Nombre de Jesús Y reclama A tus generaciones Levántate Por tus hijos Por aquellas generaciones Que serán levantadas Tras de ti Aleluya Otra cosa muy hermosa Del cedro Es que Este Es el árbol Que se utilizó Para la edificación Del templo Dios dio Especificaciones Para construir Su templo Y dijo Quiero que sea Hecho de cedro Así que por esto Mis hermanos El Señor Quiere hombres Y mujeres Que estén Hechos de cedro De firmeza Con bases Con fundamentos Ciertos Firmes En la roca Esforzados Valientes Hombres y mujeres Que no dependen De lo que se ve Que no dependan De la apariencia Porque el Señor No quiere apariencia No quiere Lo de afuera Él quiere Tu corazón Que no dependen De ser vistos Por el hombre Alabados Tal vez por el hombre Aludidos Sino que deben Dependen De aquello Que el Señor Ve en lo secreto Solo dependemos De eso Porque hoy Es muy fácil Mis hermanos Mostrar una apariencia Y hacer creer Y hacer creer A los demás Que soy muy santo Tal vez Muy predicador Muy teólogo Muy estudioso Muy capacitado Pero eso Que es Solo apariencia Y religiosidad Solo apariencia Y religiosidad Así que mis hermanos Eso lo vemos Muy triste Tristemente En las iglesias Cierto Solo apariencia Y el que El que tal vez Pede que mejore El que sepa más Pero el Señor Quiere una intimidad Él llama A ti A tu corazón A la intimidad A levantarle Altar a Él Porque como vemos En lo natural Que hoy en día Se echan Tal vez cantidad De químicos A las plantas Se han visto Que se echan Muchos químicos Para que crezcan ya O sea Que salga ya Ese fruto Porque se Tiene que vender Tal vez Así mismo En los espirituales Se están formando Cristianos Sin procesos Cristianos rápido Que tienen que Salir ya Y no pasan Los procesos No pasan Los procesos Que Dios quiere No están siendo Formados por el Señor No pasan Los desiertos Que el Señor Quiere para Para prepararte Tal vez se dejan Como lo predicaba En estos días Una Siervita También Que se Dejan Aludir Y por la Lisonjería Como lo predicaba La sierva Y esa es la realidad Y es muy triste Pero el Señor Pero el Señor No quiere ese pueblo Él busca Esa estera Humilde Por eso el Señor Nos habla hoy De esa palabra Para que sea Sembrada en su corazón Y Él quiere Esa estera Humilde Que se deje Ataviar Solo por el Espíritu Santo Mis hermanos Es una bendición Es una bendición Tu palabra Y espero que El Señor Haya hablado mucho A tu vida Y que lo hagas Cada día Vida Y que sea Vida Para tu vida En el nombre Poderoso De Jesús Y te levantes En este tiempo Mi hermano Mi hermana Tu santo nombre Señor Y yo les agradezco Por la disposición Del corazón Y que el Señor Siga trabajando Trabajando allí En tu corazón En ese proceso En ese desierto Que el Señor Te está levantando Para este tiempo Porque esta es la hora Y este es el tiempo En el nombre Poderoso De Jesús Bendiciones Mis hermanos Adiós Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video